Nosotros tenemos ya una entrevista programada, así que vamos a entrar directo a esta entrevista con José Gil Olmos, Pepe Gil, como le conocemos en el gremio periodístico. Pepe Gil, este extraordinario periodista, jefe de información de la revista Proceso, que pues lo buscamos a Pepe, tenemos una amistad de muchos años atrás, y pues sabemos que Pepe es uno de esos periodistas, José Gil Olmos, de estos periodistas que le ha seguido la pista desde hace ya algunas décadas, algunos funcionarios, exfuncionarios, dinosaurios y otros demonios de la clase política mexicana, y pues le damos la más cordial bienvenida porque lo invitamos para hablar de un personaje, pues no necesariamente un personaje light en la historia política de nuestro país, Mario Fabio Beltrón. Así que, Pepe Gil Olmos, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto, nuevamente por invitación, y sí, ya, este, tú y yo nos conocemos de algunos ayeres, y sabes que le he dado seguimiento a partidos y a personajes y a asuntos y temas en general, y pues sí, uno de ellos es Mario Fabio Beltrón, es como bien lo dices, y pues ya se destapó, ¿no? Él se destapó solito. Todo el mundo esperaba que lo destapara Andrés Manuel, como ya es su costumbre, ¿no? Porque destapa a todo el mundo, ¿no? Destapó a Sochi, destapó a Claudia, destapó a Samuel, y ahora hasta, este, ahí a Movimiento Ciudadano, en fin. Sí, él ya dijo, ¿no? Allá en Sonora hubo un consejo estatal extraordinario hace casi una semana, donde comentó que ya iba a regresar, y nosotros, bueno, en proceso ya teníamos la información de que iba en fórmula con esta Lili Tellez para Sonora, y pues todo indica que es en el Senado donde los partidos van a tener, o van a querer, mejor dicho, hacer su trinchera, ¿no? Con viejos conocidos. Valefuebre es uno de ellos, pero también están los gobernadores del PAN, están los senadores, están dirigentes de los partidos, están un buen número de gente de la oposición, que ya son muy conocidos y reconocidos por las buenas y por las malas mañas, y creo que es en el Senado donde se va a dar más la pelea ante este famoso plan C del presidente de tener una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Ya. Pepe Gil, este personaje, Mario Fabio Beltrones, pues hay muchas generaciones, Pepe, que no necesariamente tienen tan claro a este personaje, ni el poder que tiene en Sonora, ni duda cabe, pero más allá de Sonora también. Así que, Pepe, si pudieras darle a la audiencia una semblanza de quién es este personaje, más allá de que ahorita vamos a poner algunos antecedentes de él en algunas imágenes, una semblanza un poco de los poderes que tiene y del poder que tiene, pues este personaje del Partido Revolucionario Institucional. Sí, mira, pues empezaríamos desde hace muchos años, fue líder del PRI en sus juventudes, tiene 72 años, si no mal recuerdo, lo acaban de entrevistar, es Alberto Medina ya en Proyecto Puente en Hermosillo, Sonora, y él se daba algunos señales de cuál es su trayectoria, ha sido diputado dos veces, dos veces senador, fue dirigente nacional del PRI, fue candidato a la presidencia en el 2012, cuando lo dejó a un lado Enrique Peña Nieto, en su biografía aparecen casos como el de aborto, cuando detienen a uno de los abortos, porque se habla de muchos abortos, hay acusaciones de que él lo golpeó, lo torturó para sacarle la verdad, que todavía la seguimos esperando, y también a él se le conoce por su trayectoria en la Secretaría de Gobernación, donde estuvo con Fernando Gutiérrez Barrios, que tiene también una gran, larga historia, y ahorita recuerdo que Luis Alberto Medina precisamente es uno de los puntos en los que más tiene atención en esa larga entrevista que tuvo con él en días pasados, y con esa habilidad que tiene Maleón Fabio Bertrones, le dijo, mira, tienes que ver en contexto lo que estaba pasando con Gutiérrez Barrios, México, la Secretaría de Gobernación, la Guerra Fría, México por su posición geopolítica, era muy importante para los rusos, para cubanos, para medio mundo, y sí, sí se espiaba, ¿no? Y todos los gobiernos necesitan información, sobre todo cuando eres en esta situación. Hoy mismo lo vemos, ¿no? con Pegasus, como es que Peña Nieto lo utilizó para intervenir teléfonos de varios personajes, y en este gobierno lo mismo lo está haciendo Andrés Manuel, aunque lo está negando, pero ahí están las evidencias. Entonces les dice Bertrones, algo así, estoy un poco parafarseando, dice, pues mira, eso es lo que dice mucha gente, y pues mejor déjalos hablar, ¿no? Porque si creen eso y se forma una figura tan poderosa de mí, con este tipo de versiones, pues déjalos, ¿no? Déjalos hablar. Entonces es un personaje que en la política tiene muchísima carrera, en términos coloquiales diría que tiene mucha cola, ¿no? Que tiene muchísima carrera y que ha sido uno de los propulsores desde el 2011, si no mal recuerdo, de estos gobiernos de coalición, que no es otra cosa más que, así como el presidente López Obrador propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean votados por un voto popular, en gobiernos de coalición lo que dicen es que el presidente de la República propone la formación de su gabinete y pasa al Senado para hacer una especie como de criba, ¿no? De a ver, pues tú quién eres, cuáles son tus credenciales, cuál es tu experiencia, qué es lo que propones, cuál es tu plan, en fin, y después de eso se le revisa al presidente en lo que resultó del Senado y de ahí salía el gabinete. Un poco es en ese sentido el gobierno de coalición, digo, es en términos muy laxos y muy generales, pero Mario Fabio Bertrón tiene esta historia, ¿no? Para muchos, muy truculenta, ¿no? Para muchos, incluso, recuerdo el New York Times sacó en algún momento de que estaba involucrado con el crimen organizado, con el Señor de los Cielos, porque permitían, cuando fue gobernador de Sonora, que aterrizaran avionetas del Señor de los Cielos en territorio sonorense. También recuerdo en ese seguimiento que le ha dado a este personaje, como a muchos otros, él demandó al New York Times y hasta ahí todavía no sabemos cuál es la, digamos, el resultado de este juicio. En fin, que es un personaje que llama mucho, es un personaje que tiene muchas leyendas, muchos mitos y que, pues ahora va a estar en el Senado. Y una de las ideas que, de lo que escuché con Luis Alberto Medina y que, bueno, pues se maneja en el ambiente político es que, precisamente, forma parte de toda esta, digamos, esta ola de viejos y nuevos, bueno, medios nuevos, ¿eh? Porque creo que no hay ni uno nuevo. Bueno, pues ya hay, caso... Ya, estos nombramientos, por ejemplo, que están habiendo también, Pepe, en Morena, por ejemplo, que estamos viendo algunos candidatos que en el 2018 pues era la candidata y el candidato en tanto en primera como en segunda fórmula pues eran los candidatos del PRI y ahora para el 2024 pues Morena los está presentando exactamente a los mismos nada más que de forma invertida y me quedo pensando Pepe Gil si no en estos chapulineos que hay o en esta metástasis no sé cómo explicarla pues Morena puede estar cometiendo un grave error de estar pues trayendo en su propia bancada al PRI nuevamente al Senado de la República al Senado de la República aunado también pues con estos otros personajes como Mario Fabio Beltrones, Lili Telles y otros demonios de la clase política Sí, mira, creo que lo que vemos de Morena no es tan distinto como partido político no es tan distinto a los usos y costumbres de los otros partidos de hecho creo que tenemos una cultura política que se que permea ¿no? en todos los partidos y vemos cómo hay PRIistas en todos ¿no? y o son tan denostados que de pronto hacemos una revisión y los vemos como candidatos de Morena los vemos como candidatos evidentemente del PRI como candidatos del PRD ¿no? como candidatos incluso del PAN y del Movimiento Ciudadano ¿no? Dante Delgado de Ranauro era PRIista ¿no? o sea, se nos divide ese tipo de cosas entonces yo me parece que Morena está muy ensimismado y piensa que todo lo que toca Morena como si fuera un manto mágico o un manto sagrado lo purifica ¿no? y pues no es así ¿no? vemos a estos personajes que hay una gran lista, una larga lista no solamente a nivel federal sino a nivel estatal y municipal donde pues estamos viendo que no hay una nueva generación de políticos en México y cuando nos vemos que son entre comillas nuevos como Samuel García pues nos vemos con esas ideas que de pronto dices es que no es posible ¿no? o sea ¿cómo ser destapador de un candidato presidencial como maines con cervezas en una mesa como diciendo ah pues somos muy cool ¿no? somos fosfo-fosfo pues esta generación fosfo-fosfo no da muchos resultados ni muy buenos resultados entonces sí creo que Morena puede pecar puede pecar en esta intención de controlar y de dominar todo el panorama político del país a través de todos los candidatos de cualquier candidato que se le acerque y hacer alianzas porque incluso digo incluso no en el partido verde también están los periodistas entonces sí yo creo que el gran reto el gran reto para la ciudadanía pues es observar este tipo de cosas estos detalles ¿no? estas biografías todo esto para que puedan decidir independientemente del partido lo que México creo que necesita es esta pluralidad una pluralidad democrática pero evidentemente no la vemos o por lo menos yo no la veo con esta clase política que hoy se nos presenta en el 2024 ya pues Pepe Pepe Gil pues una situación bastante compleja se augura también un 2024 bastante convulso entre el proceso electoral que viene particularmente en la elección de candidatos Pepe sé que ya te tienes que ir que tienes la reunión pero pues nada más dejo abierto este tema porque nos gustaría pues poder invitarte para hacer un programa más largo un programa pues dedicado por ejemplo al escenario electoral y al escenario de violencia inseguridad que hay en el país ese combo que pues se augura bastante complejo para este 2024 Pepe en eso yo encantadísimo de hecho te propongo que tengamos como un espacio ya fijo que no se haya nada mal para analizar este panorama político del país que se define a mediados del año y tienes toda la razón o sea hay un asunto no solamente de esta de esa violencia digamos hasta verbal muchas veces entre los partidos y candidatos sino también ya esta violencia física ya tenemos si no mal recuerdo seis candidatos que son que han sido asesinados en las últimas semanas o sea sí ya se está mostrando nuevamente esta violencia del crimen organizado en la política y vemos cómo es que hay regiones del país donde literalmente quien manda no es el gobierno y me refiero al gobierno municipal estatal o federal sino manda el crimen organizado como tal y y están luchando por territorio y en ese territorio está el gobierno y en ese gobierno están los candidatos y los partidos entonces no cerremos los ojos frente a esta realidad que hoy la vemos muy muy plasmada en un estado que creemos tanto tú y yo Ernesto como es Chiapas donde todos los días todos los días hay violencia política hay violencia del crimen organizado y vemos cómo que los cárteles el cártel de Sinaloa con el cártel de Jalisco Nueva Generación pues se están disputando evidentemente territorios o sea el país está en ese en ese tenor y hay que decirlo con todas las palabras ¿no? ¿por qué? porque forma parte de nuestras decisiones para la elección de 2024 así es Pepe pues vamos sí ya me pongo en contacto contigo para ir planeando pues este tipo de programas de mesa nos gustaría invitar también ahí algunos otros colegas de la revista Proceso para ir también pues comentando y a propósito de que luego pues hay visiones ya distintas con respecto de la revista Proceso pues sirve que también ustedes dan su punto de vista y darle siempre una oportunidad a la palabra muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos igualmente igualmente Ernesto hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!